Germán Cardoso manifestó que fue positivo el movimiento de turismo interno que se registró durante el fin de semana largo en todo el país. Por primera vez, por ejemplo, en el corredor termal, desde que tomamos la decisión de habilitar los parques termales, hubo saturación del aforo permitido en la utilización de las piscinas, lo que significa que hubo una alta concurrencia a los parques termales y fundamentalmente con turistas venidos de fuera de los departamentos de Salto y Paisandú. Tenemos reportes de excelentes niveles de ocupación en el departamento de Colonia, con alto movimiento tanto en la hotelería como en la gastronomía. El departamento de Matanado, todos los que hemos podido ver este fin de semana, realmente con muchísima actividad. El Maldonado, el sector hotelero, asegura que este fin de semana fue el de mayor ocupación desde el inicio de la pandemia. La ocupación estuvo casi entre 60, 70 y 90%, cosa que nos deja muy contentos, porque bueno, el público uruguayo está eligiendo el destino puntareste para venir este fin de semana largo. En tanto, los gastronómicos señalan que el sector se reactiva muy lentamente, manifiestan que el movimiento de estos días tuvo un nivel aceptable para esta época del año. Para que estén los restaurantes a pleno, tiene que haber una noticia de cómo se va a trabajar la apertura de fronteras para poder poner todo en marcha. Por ahora, los emprendimientos están abiertos, es muy artesanalmente todo, teniendo en cuenta que hay menos staff, pero las cuentas siguen llegando igual, o sea, siguen llegando las cuentas a pagar y de alguna forma u otra los costos fijos siguen estando. En otro orden, el Ministro de Turismo dijo que se trabaja semana a semana evaluando la posibilidad de la apertura de fronteras. Todos vemos en la televisión lo que es Argentina hoy, realmente con una tasa de contagio diario muy, muy preocupante, un Brasil que todavía no lo ha podido controlar, y eso hace que nosotros tengamos que seguir esperando, con la expectativa de que en un mes, 40 días, poder tener una región más sana, pero hoy no podemos estar planificando cuál va a ser el desarrollo de nuestra temporada sol y playa aún. Esperamos, tenemos la expectativa de llegar a fines del mes de septiembre, tal vez primera semana de octubre, para allí tomar las decisiones que tengamos que tomar. Desde Maldonado, Daniela Mezón, Info TNU. TNU ¡Gracias! 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 Gracias.